Esta semana conversamos con el señor Juan Carlos Condori de Jino para que nos comente más sobre la marca japonesa representada por Toyota. Nosotros acá en Jino tenemos un amplio portafolio de camiones desde 4 toneladas de capacidad de carga hasta nuestro modelo top, el camión ZS que lo vemos allá de 41 toneladas de peso bruto vehicular, el camión ZS direccionado para el segmento de minería y construcción. El mercado cada vez es más profesional, entonces eso hace que el cliente dedicado al segmento de transporte con camiones que comercializamos te exigen que el costo operativo, el mantenimiento del vehículo, el consumo de combustible haga que el transporte del cliente sea muy eficiente. Nosotros tenemos una filosofía que es la filosofía de soporte total Jino, nos permite no solamente ofrecer camiones, sino ofrecer una solución integral en el transporte, lo cual conlleva a un buen servicio de postventa, repuestos genuinos, asesoramiento técnico especializado, cursos de ecodride, todo lo que conlleve a que el transportista tenga una buena performance en su operación. A nivel nacional tenemos 16 concesionarios 3S y 3 concesionarios 2S, es decir, tenemos 19 talleres de servicio a nivel nacional, de los cuales 4 están en Lima y los otros 15 están en provincia. También el señor Condori nos comentó que es el doctor Jino. La clínica del doctor Jino consiste en que esta clínica lo desarrollamos en todos los concesionarios, en esta ocasión hemos empezado con el concesionario Autospar en San Luis. ¿Qué hacemos? Invitamos a los clientes, los clientes vienen, hacemos el diagnóstico gratuito, producto de este diagnóstico, los clientes se les invita a realizar un mantenimiento adecuado a su operación, sea un preventivo o algún correctivo que requiera esa unidad para tener mejor performance. En algún sector todavía de transporte existe un desconocimiento de cómo hacer el mantenimiento apropiado a su operación. Nosotros por ello les invitamos a los propietarios de camiones Jino y lo que hacemos es hacer un diagnóstico gratuito, les hacemos ver en qué condición está su vehículo, qué requieren mantenimiento preventivo y qué correctivos menores o mayores requieren para tener mejor performance. Y eso lo hacemos en este momento en nuestro concesionario Autospar en San Luis y lo haremos a nivel nacional. Juan Carlos, realmente es importante saber que la marca Jino en el Perú tiene el respaldo de la marca Toyota. Sin duda, Jino es una marca del grupo Toyota a nivel mundial y también acá en Perú tenemos el respaldo del grupo Toyota del Perú.